La Iglesia Católica de El Salvador pidió en todas las misas de este domingo de la Divina Misericordia por el eterno descanso del Padre Walter Osmin Vázquez Jiménez, asesinado por tres sujetos el pasado Jueves Santo en Lolotique, San Miguel. Vamos a encomendar al Padre Walter y a pedir por la paz. Son las dos intenciones que van a tenerse presentes en todas las misas de El Salvador este día. Es una campaña para que despertemos y nos pongamos a caminar. La Iglesia, que considera el crimen un sacrilegio, continúa exigiendo a las autoridades que sea esclarecido y llevado a la justicia, algo que también pide la feligresía. Luchemos por eso, porque se aclaren las cosas, porque está en manos. La muerte violenta del joven sacerdote en la Semana Santa ha conmovido al país. Este domingo la Iglesia Católica también pidió por las injusticias sociales, la impunidad y el cese a la violencia. Reconoce que El Salvador atraviesa por un grave problema de inseguridad y pide por que la paz social sea una realidad en nuestro país. Se nos olvida la divina misericordia del Señor. Se nos olvida que solamente Dios puede colmar esos vacíos. Dios puede erradicar ese mal que abre en nuestro corazón y que evita en nuestra historia. Este domingo la Iglesia Católica en el Mundo celebró la fiesta de la Divina Misericordia, que busca hacer llegar a los corazones de cada persona el mensaje de Dios, que es misericordioso y ama a todos por igual. Luis Amayoa, Cadena Megadición.